Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, mucho gusto, mi nombre es Malvin Estrosa, soy administradora en proceso de profesión, con maestrías, me dedico al área de la docencia, y hace tres años un amigo que estimo mucho me habló acerca de este concepto, acerca del Club Secret, en el cual he tenido la oportunidad de viajar, hacer diferentes destinos, pero este es uno de mis sueños. Yo, una administradora docente, estaba entre mis planes, zarpar en un crucero y en este momento me encuentro en el puerto de Miami, a mis espaldas, y ya estoy a bordo de mi crucero MSC, directo a las Bahamas, aquí les dejo un poquito, les estaré contando cómo es esta experiencia tan espectacular, estoy muy emocionada. Si tú estás escuchando este video, contacta a la persona que te invitó, que te está compartiendo esta publicación, la persona que quiere también lo mejor para ti, que quiere que tú también viajes, te dé la oportunidad de ir a destinos inigualables e inimaginables, así que ahorrando muchísimo dinero y viajando de una manera inteligente. Además de eso, puedes hacerte también un dinero extra. Así que, bueno, te estaré contando. Chao, chao, aquí los dejo con esta espectacular vista de crucero.